El GAULA del Departamento de Policía en Magdalena Medio reportó que se evitó un caso de extorsión bajo la modalidad de falso servicio cuando a un conductor de taxi de la ciudad le solicitaron recoger un personal en el municipio de San Vicente de Chucurí y en el transcurso del camino llamaban para pedir dinero para su supuesta liberación. Se evitó un caso de extorsión bajo la modalidad de falso servicio de un conductor de un taxi que fue contratado para traer a un personal de San Vicente de Chucurí hacia Barranca Bermeja y en el trayecto empieza a recibir llamadas de distintos números de teléfono donde le hacen exigencias económicas, fungiendo que va a ser posiblemente secuestrado, le piden un número de contacto a algún familiar o conocido para que digan que pueda pagar dinero por su rescate donde le exigen 3 millones de pesos. El conductor de inmediato hizo contacto con el GAULA, quienes le entregaron recomendaciones y tras verificar las llamadas se logró evitar este caso de extorsión. El capitán Juan Pablo Aguirre, comandante del GAULA de la Policía en Magdalena Medio, invita a la comunidad a reportar este tipo de hechos a tiempo para poderlos frustrar. Afortunadamente por la comunicación oportuna que tuvo con el GAULA se pudo dar una asesoría, unas recomendaciones pertinentes y oportunas donde se asesora al señor, se verifique las llamadas que estaba recibiendo, la persistencia de los delincuentes que le hacen creer a uno como investigador que es carcelario y así lo era, se pudo evitar, digamos, el encuentro con esta persona y su familia. Los invitamos a todos ustedes a confiar en el GAULA de la Policía, a no suministrar datos personales sin verificar, a confiar en nosotros y recuerden, yo no pago, yo denuncio. Línea 165, GAULA de la Policía. Esta es una nueva modalidad de extorsión que se ha dado en los últimos días, la del falso servicio. Por eso las autoridades hacen el llamado a los conductores para que tengan precaución siempre que les salga un servicio fuera de la ciudad.